¡Suscríbete! ¿Puedes vender tu cigarro? No, no quiero ver que es mi cigarro O sea, a mí no me gusta Oye, pero ¿cómo? Estamos acá Lo dicen, tengo que lo probar No pueden decir que no les gusta Pero estamos en el aire libre Estamos como muy andando a la naturaleza Sí, sí, muy andando a la naturaleza Pero soy chismán, va a ser andando a la naturaleza De parte va a ser uno Con tan mal de ansiedad Mira, yo no me quiero probar, no me llevan a la naturaleza Tampoco no me interesa Y ustedes están dañando a ustedes Bueno, pero si tenían ustedes ¿Sabís lo que me contiene eso? Tiene veneno de racón Tiene muchas cosas que te hacen mal y muchas cosas Pero a ver, ¿qué más tiene de malo? ¿Qué te puede hacer eso? Tiene hartas cosas malas Aparte dañan mucho los pulmones Yo no creo en eso Pero es que, Nelly, piénsalo Ustedes fuman y no afectan a nosotras también Pero si quieren probarlo Están solo allá por eso Compartamos un cuidado Pero es una vez nomás Pero no queremos Si es bueno, hace de mal ¿Y por qué es bueno? Porque causa placer Pero por el momento, después de haber invertido en un vidrio ¿Pero qué tanto mal haces? Eso, los pulmones Imagínate a quien mismo está ahí dañando a la naturaleza Es como nuestro objetivo No creo Yo tampoco Nosotras y además se lo decimos porque las queremos ayudar Porque las queremos Y esto no les va a hacer mal a ustedes A su salud Yo creo que les están dando mucho color No, en serio que no De ratón te verían razón No sé Igual quiero fumar Yo mejor no voy a fumar Aunque sea por esta vez Pero eso es mala onda Tú tampoco Tenés que fumar Sí, mira Aunque sea por esta vez Sí, aunque... Es una decisión Pero evítalo esta vez Aunque sea Ya está bien Igual tienen razón Voy a intentar dejarlo ¿Ya siguen? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Pony! 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 Oye, ¿tú qué contáis? ¿Cómo está ahí? Mira, ahí viene la fila ¡Para! ¡Vuelvemos ahí! ¡Ponerito! Oye, ¿tampas fácil no, Raúl? ¿Están fumando? No Ya, sí Estaban fumando Bueno, ¿estaban fumando o no? Estaban fumando Estaban... ¿Quieren uno a ustedes? No, gracias Yo no fumé Yo lo dejé Oye, pero te vas súper mal No sé, pero es que... Una amiga me metió en el niso Yo no hago por moda nomás ¿Tú? Hay una moda No porque... No porque fomen van a ser más importante O van a llamar más la atención ¿Pero qué va a pasar aquí todo o no? No, 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 no No, 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 no Oye, se perjudica demasiado No sé, pero es que fuera difícil ¿A ti qué te gusta trotar? No va a poder trotar más Porque te van a darles los humanos Y no va a poder decir eso Sí Pero es que igual Es que lo estabas haciendo con una moda Es que era porque a ti te gusta Que te llamen la atención realmente ¿Y tú? No, yo lo dejé Pero es que antes fumaba Sí ¿Tú no quedes fumado? No Es que no me llame la atención aparte No me voy a poder hacer nada de las cosas que hago Porque no hay desiguales Igual te viste ¿Sabías que eso te deja de la vista amarilla? Yo no quiero tenerla Porque es amarillo No, por eso ¿Por qué si este es amarillo? Sí, por las causas Igual después te viste una cosa aquí para que yo voy a ir a esperar bien Así no... Viste, tú sabés las cosas cuantas, no tenés que fumar. Que ahora ya me cuesta mucho el hábito. Es difícil igual, se forma como... un bicho. Pero mira, tú que estás recién empezando a fumar, yo creo que deberías tratar de dejarlo, fumar menos. Y tú, con la ayuda de nosotros, igual puedes dejarlo, nosotros no fumando. ¿Vas a estar en el ambiente? Sí, igual tengo. Yo creo que no voy a dejar porque igual, este último tiempo estamos haciendo deporte y me encuentro que no duró nada por el final. Ay, ya, entonces nos vamos a fumar más porque hace siempre mal. Tú, porque no vamos a poder hacer nada de lo que haces. Y tú no bastaría total. Y tú que lo dejaste... Porque no hay compañía. ¿Cómo podemos dejarlo? Sí, ya vamos a comprar parte. Sí, ya vamos a comprar parte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!